de la independencia de nuestras cinco provincias del reino de España. En El Salvador lo celebramos hace poco y decíamos que cuando nos independizamos de España éramos cinco provincias, de lo que ahora en el 2021 estamos también celebrando el 30 aniversario de la creación del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Y ya somos ocho estados, porque además de las cinco provincias originales, se ha integrado Belice, Panamá y la República Dominicana. Somos la cuarta economía de toda América Latina y juntos somos más grandes que España. Tenemos 60 millones de habitantes. Eso hace que la región, además de unir las dos grandes masas continentales y ser el puente natural entre los dos hemisferios, el norte y el sur, también es el puerto natural, el punto de cruce de los dos grandes océanos. Esa situación privilegiada de nuestra región nos obliga a tener una visión integral para poder ser sujetos relevantes en este mundo contemporáneo. Y la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado a que tenemos que ser más responsables con nuestros pueblos y con nuestras naciones. En medio de la pandemia sufrimos los huracanes ETA y IOTA que devastaron varios países de la región, porque también es una zona vulnerable. Ahí hay volcanes en erupción, hay terremotos, hay huracanes. Y la vulnerabilidad de nuestros pueblos exigen de los dirigentes, de los gobernantes, más previsión y más solidaridad. Ustedes que forman parte de esta comunidad centroamericana, del Caribe, de Sudamérica, de México, con los cuales nos unen lo que hemos llamado la integración circular, porque al fin y al cabo todos somos un mismo pueblo. La gran nación que soñó Simón Bolívar, la gran nación que soñó Sucre, San Martín, O'Higgins, Morelos y en Centroamérica nuestro gran prócer Francisco Morazán. Así que nuestro deber es mantenernos unidos y luchar desde donde estemos por engrandecer nuestra patria, esa patria común, ese pueblo natural en el cual nos une una misma lengua, mismos valores, las mismas costumbres y por lo tanto los mismos sueños. Ustedes han tenido la oportunidad de trabajar, de luchar, de triunfar más allá de nuestras fronteras. Y eso nos enorgullece porque nos sentimos parte de esta diáspora. Nuestra nación, y lo hemos repetido en múltiples ocasiones, es como un ave que necesita las dos alas para volar. Un ave no puede volar con una sola ala. Y esas dos alas son los que nos quedamos en el territorio nacional y los que viven fuera del territorio nacional. Esas comunidades en todo el mundo, donde haya una bandera azul y blanco, donde podamos hablar en nuestra lengua, donde podamos expresar nuestros valores y honrar a nuestros próceres, llevará el mensaje de triunfo y de lucha de nuestras comunidades. Hombres y mujeres han sabido vencer todas las adversidades de la diánsula y de la migración. Y frente a esas adversidades, construir futuro, hacer realidad los sueños. Y hemos dicho también con el gobierno del presidente Bukele que también es hora de realizar el sueño salvadoreño. Ya muchos de ustedes lograron el sueño americano. Vinieron, lucharon, trabajaron, triunfaron. Y ahora muchos quieren volver a la patria, a dejar ese sueño salvadoreño hecho realidad. Y para eso nuestro gobierno está ofreciendo todas las oportunidades y volviéndose un gobierno amigable con todos los amigos, hermanos, hermanas que quieran regresar a nuestro país. Y así como en El Salvador, la región, Centroamérica, el Caribe, Hispanoamérica, como dice aquí el nombre de esta organización, Comunidades Hispanoamericanas. Eso es ese sentimiento que llevamos todos en el alma y en el corazón. Y es por eso que yo estoy aquí presente esta mañana para testimoniar ese espíritu de solidaridad, esa identidad, esa identificación de nuestro gobierno con todos ustedes que forman parte de esa gran nación. Y estamos aquí para celebrar juntos ese bicentenario, ese trigésimo aniversario que es ver el pasado. Porque tenemos que ver para atrás, tenemos que ver de dónde venimos. Porque los pueblos que no conocen el pasado, los pueblos que no conocen la historia, están condenados a repetir los mismos errores. Por eso tenemos que ver hacia atrás. Pero no para quedarnos como las entatas de sal, como dice la Biblia, los que miraron para atrás hicieron estas entatas de sal. Nosotros tenemos esa visión retrospectiva para no cometer los errores del pasado. Pero nuestra visión está hacia el futuro. Como estamos inaugurando hoy, en este mes de septiembre, el tercer siglo de la República. Se terminaron los 200 años y se abre ese tercer siglo. Y ahí queremos marchar todos juntos, como hermanos, como naciones hermanas, como un solo pueblo, para hacer realidad los sueños de nuestros próceres que pensaron, creyeron y lucharon en una sola gran parte.